Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer si los mandan ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer y les dijo cuántos panes tienen ustedes ellos respondieron siete entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo después tomó los siete panes dio gracias los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran ellos los repartieron entre la multitud tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos mandó que también los repartieran comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado eran unas cuatro mil personas luego Jesús los despidió enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuda palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos concluimos con este capítulo 8 versículo 1 hasta el 10 maravilloso todo lo que fuimos caminando que ahora es justamente la multiplicación de los panes multiplicación de los panes es decir, la gracia de Dios y gracia, no, mentira, mentira aquí poca entre comillas es la gracia aquí hay unos cuantos panes hay un poco de pescado pero en la introducción lo que el Señor nos está diciendo primero el evangelista nos presenta una gran multitud mucha gente que le sigue a Jesús porque es una hermosa oportunidad que el Señor está ofreciendo como decíamos también al comienzo se le presenta a un Jesús taumaturgo que lindo ya estos queridos hermanos como una síntesis de lo que estamos trayendo desde el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo 8 y aquí entonces como yo le estaba diciendo es como un resumen ¿verdad? ¿por qué? porque mucha gente que le sigue mucha, una multitud y gran multitud pero aquí viene el otro desafío y el otro problema entonces queridos hermanos tenemos que mirar bien y tenemos que procurar buscar cuál es el significado de esta simbología el comer, el alimentarse el nutrirse el fortalecerse miren todo lo que significa el comer marápico que linda que es esta simbología del reino de Dios es ese alimento nutritivo es ese alimento entre comillas sano que el Señor nos ofrece entonces viste como el evangelista va a utilizar estos signos ¿verdad? para decirnos cómo tenemos que nosotros alimentarnos de Dios de qué tenemos que nutrirnos de Dios cómo tenemos que hacerlo la palabra de Dios primer alimento el pan la eucaristía quiere decir la celebración desde Dios como yo le suelo decir pero en el fondo y eso nos lleva a la muerte sabemos muy bien sabemos muy bien que después la grasa obstruye nuestras venas la vida espiritual cuanto más comemos de cosas de corrupción cuanto más comemos de cosas de bandidajes cuanto más comemos de cosas del mundo ¿verdad? entonces queridos hermanos después también nosotros en la vida espiritual y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir cuando nos está hablando ¿verdad? no tenían no tenían que comer aquí les falta lo esencial y lo fundamental ¿de qué nos alimentamos? Jesús llama a sus discípulos aquí viene un segundo elemento ¿quiénes son los que le van a dar de comer a tu hijo a tu comunidad a tu familia malo mongaruta y la lleva con ave ah son los discípulos son los seguidores de Jesús son los alter cristian o pega con ñandena ñandena no ñandena llamó a sus discípulos y les dijo me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen nada que comer si los mando van a desfallecer toda una situación una problemática que les presenta porque hoy cuáles ¿cuál es la reacción? ¿cuál es nuestra reacción? ¿verdad? yo como papá yo como tendotá yo como que estoy al frente de una comunidad va esa es esta peña de yara va la jeña de con con del pueblo coa ibare ajna ibare ajna antes espiritualmente ibare ajna oye tembi uo y no le coye estame la imoria jugo estame y becalle o correo yerure monedita yerure pea y co sui la parabrisa o cualquier cosa calle o vende pacoa bueno es trabajo al final de cuentas porque todos tenemos que sobrevivir y de una o de otra manera lleva el trabajo no es deshonra de alguna manera pero queridos hermanos eso no es lo ideal eso no es lo ideal entonces ahí está le llama a sus discípulos peyú pepe mongaruta seco pepe mongaruta seco porque esta es la realidad y entonces los discípulos preguntan pero como pero como pero como a cuanto mañan de millonarios a cuanto mañan de ricos pero como como yo voy a hacer como vamos a hacer esto como porque yo tengo mi viaje tengo mi cancún tengo mi esto tengo mi aquel mi estadounid mi europa mi esto mi tengo mi viaje tengo mis vacaciones tengo mis dos meses mis tres meses que tengo que estar fuera del país tengo que etcétera etcétera porque ustedes son gente que saben que tienen inteligencia si a ustedes les va bien en el negocio quiere decir que ustedes este negocio de Dios lo pueden hacer muy bien a ver únanse un poco todos estos que tienen grandes negocios para los negocios háganos un poquitito el negocio de Dios cómo vamos a hacer para hacer que esto funcione y para que saquemos a tanta gente que está sin posibilidades verdad de salir adelante esa es la pregunta verdad me da pena me da pena esta multitud que está aquí sin posibilidades de comer pero como yo les dije aquí entonces es cuestión de organización ¿qué podemos hacer? todavía llevan la Fundación Cueras todavía la ONG pero mira muchas veces ya pureía lleva es de nuevo por una cuestión de egoísmo nada más que para eso verdad aquí entonces el Señor nos vuelve a llamar como una Santa Teresa de Calcuta un San Juan Bosco o sea santos que verdaderamente entendieron verdad y coste que eran solos y no eran de los más grandes empresarios pero después se volvieron en grandes empresarios de Dios imagínense son multinacionales entre comillas verdad congregaciones por todo el mundo pero justamente para paliar para dar algo verdad denle ustedes de comer queridos hermanos y por este día venían de la multiplicación de los panes en el fondo en el fondo se realiza gracias a nuestra colaboración porque después al final ellos dicen Jesús les pregunta ¿cuántos panes tienen ustedes? que pueden dar ustedes para eso está la política para eso está toda la organización de una ciudad de una nación para con la red pública lleva y la partida lleva y entonces queridos hermanos muchos piensan que porque uno es laico porque está en la cuestión política se tiene que olvidar de Dios esto no tiene nada que ver con Dios no ya pubea porque todos nos preocupamos o nos tenemos que preocupar del bien de la persona de la dignidad de la persona y sabemos que todos al final todos todos caminamos hacia Dios bueno vamos a terminar por ahí hay mucho más que decir con esta multiplicación de los panes queridos hermanos pero vamos a procurar escuchar al Señor y vamos a responder al Señor porque es una pregunta retórica ñan de ñan responde ave ñan de yárabe que así sea que así sea